¿Qué quieres hacer? Quiero a mi hija de vuelta. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué quieres decir con eso? Porque es mi hija. ¿Dónde has estado? Aquí. ¿Por qué apagaste tu celular? Te llamé todo el día. Lo aplastó el tren. ¿Qué? Es una larga historia. ¿Estabas preocupada por mí? ¿Es por eso que viniste hasta aquí? No, vine a pedirte explicaciones. ¿Cómo fuiste capaz de contarle todo a Mehmet? Estaba solo Bajar. Había sido traicionado. Y estaba ebrio. Si no hablaba con alguien, iba a morir. Qué maravillosa excusa. Gracias a ti, Mehmet quería despedir a Selim. Y además tuvimos una gran pelea. Traicionó a su mejor amigo. No entiendo cómo puedes defender a alguien como él Bajar. ¿Es solo culpa de él? Porque tiene que asumir todo el costo. Sí. Si no hubiera venido y no hubiera entrado en tu vida, no te habría confundido. Nada de esto habría pasado. ¿Cuándo vas a asumir tu responsabilidad? ¿No te arrepientes de nada? Bajar. 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 De verdad te amo. No puedo vivir sin ti. Me perteneces y yo a ti. Entiéndelo. Ya no me hagas sufrir más. Ya recibí el castigo que merecía. No lo creo. Si nos pertenecemos, ¿por qué te fuiste? ¿Qué crees que estás haciendo? Nunca más vuelvas a hacer eso. En la noche. ¿No te arrepientes de nada? ¿No te hace? No lo enough. En catchment. En vuestros. El tiempo.